Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Zambrano. Si haces clic en el enlace que encontrarás abajo, encantadamente me gustaría ser tu mentor y enseñarte cómo he conseguido tener muchos resultados dentro de Huasanga. Este es el reto número 26 de la familia Huasanga y en él te voy a hablar de por qué no tomas acción si no estás en Huasanga o si estás en Huasanga, por qué no asumes los retos. Los retos son muy importantes, aunque parezcan que sean una chorrada, eso te hace salir de tu zona de confort y empiezas a aprender muchas cosas, a estar cada día más relajado escribiendo, más relajado haciendo vídeos y en definitiva aprender a funcionar mejor en los negocios por internet. ¿Por qué debes activarte en Huasanga y por qué debes tener todos los productos? El día que conocí Huasanga lo tuve muy claro y no es que estuviera en una situación más cómoda que tú o peor, no lo sé. Tan solo sé que eso eran excusas y miedos que tenía. No es que estuviera muy bien en ese momento, pero creí en el proyecto Huasanga, tomé acción y de un sitio a otro saqué el dinero para activármelo todo. ¿Por qué? Porque es un negocio muy grande, porque es un negocio donde conoces lo que es el verdadero camino del internet marketer y aparte de generar riqueza, porque la estoy generando, lo más importante es que estoy en una familia donde hay mucho apoyo, tengo un gran equipo, hacemos las cosas muy bien y yo sé que el camino de internet marketer y los negocios en red me van a solucionar la vida para siempre. ¿Por qué tomé ese día acción? No tenía mucho a perder, ya venía muy castigado de los negocios convencionales, por lo que esta pequeña inversión que en su momento fue grande porque no tenía dinero, que es quizá lo que tú ahora te haces la pregunta o son las dudas que tienes, o no tienes dinero o tienes miedo a estos negocios por internet. Yo siempre hoy me hago la pregunta qué hubiera sido de mí si no hubiera tomado esa decisión en aquel momento. Han pasado ocho meses desde que empecé y he aprendido muchas cosas en Guasanga. Estoy generando dinero, soy muy feliz con el estilo de vida del internet marketer y estoy en el camino de ser una persona que triunfe en estos negocios. Y como bien dice la anécdota, quien no se apunte a los negocios por internet nunca tendrá un negocio. Es el camino, la crisis es muy grande y Guasanga está ayudando a muchas personas. No te van a regalar nada, eso está claro. Tienes que tomar acción, tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas y así como yo en mi primer vídeo me caían las lágrimas, en mi primer vídeo me veía un narizote, me veía unas orejas muy grandes, pues gracias a los retos los vas saltando y vas haciendo las cosas más recalajadas y haciéndolas mucho mejor. Todavía me falta mucho camino, lo sé, pero yo todos los retos los asumo y todos los voy saltando. Y te diré una cosa, cada vez que salto un reto me empodero mucho, cada vez que salto un reto sé que soy capaz de llegar al final del camino y poder ayudar a muchas personas que estén dispuestas a estar comprometidos con Guasanga, a estar comprometidos con ellos y a estar comprometidos con el equipo que yo tengo. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, te recuerdo, haz clic en el enlace y sé parte de la nueva era Guasanga. Ya somos muchas personas que tenemos muchos resultados en esta empresa, no puedes dejártelo pasar. Tienes que tomar acción, salir de tu zona de confort y te aseguro que conocerás una gran familia y te cambiaré tu estilo de vida. Nos vemos en otros vídeos. Bye, bye.